Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTag por Medical Tourism y doctores especialistas, el podcast donde me dedico a platicar con doctores sobre procedimientos, tratamientos y cirugías, así como las nuevas tecnologías que se ofrecen en la República Mexicana, con el objetivo de que estés más informado la próxima vez que visites a tu médico. En este episodio platicaré con el Dr. Michel Ruiz, cirujano ortopedista y traumatólogo con más de 15 años de experiencia y que tiene su consultorio en la Ciudad de México, donde mi objetivo es conocer cómo la cirugía de reemplazo de hombro se realiza para aliviar el dolor y otros síntomas relacionados con esta articulación. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde tenemos de nuevo al Dr. Michel Ruiz, cirujano ortopedista y traumatólogo que tiene su consultorio en la Ciudad de México para platicar de un tema muy especial, muy nuevo y a la vez que ya tiene mucho tiempo, que es reemplazo de hombro. Buen día, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Kurt. Muchas gracias. Ya empezando aquí con un poquito de frío en la Ciudad de México, pero bastante rico. ¡Qué bueno! El frío siempre está más a gustito, ¿no? Como que si te lo quitas. Definitivamente, definitivamente. Queríamos empezar aquí con usted. ¿Qué tan común es la cirugía de reemplazo de hombro? ¿O qué tan nueva es? Porque no se escucha mucho, no es muy sonada, muy recomendada. Entonces, ¿nos podría platicar un poquito de eso? Creo que ahorita, Kurt, acabas de darle al punto. No es muy frecuente, sobre todo si la comparamos cuando se habla de prótesis de rodillo o prótesis de cadera. Aunque tiene muchos años ya, tendrá 50 años, al menos que hay prótesis o reemplazo de hombro. Y la otra es que no es muy recomendada, a diferencia de una prótesis de cadera o prótesis de rodilla, ¿no? Y yo creo que ahí hay varias razones. La primera prótesis de hombro se dio por ahí de los años 70 y la diseñó el que se considera que es como el padre moderno de la cirugía de hombro, que es el Dr. Chosnir, que él estaba en Nueva York. En ese entonces, él empezó a diseñar una prótesis de hombro, pero la verdad es que no eran los resultados tan buenos como se esperaba, ¿no? Y de hecho, no eran tan buenos que el mismo Dr. Nier propuso como un término que se llamaba ganancias mínimas, ¿no? Entonces, eso de ganancias mínimas quiere decir que una persona que le ponían una prótesis de hombro llegaba o esperaba, cuando se le ponía una de estas prótesis, que llegara al menos a hacer el brazo hacia adelante 90 grados, hacia un lado 90 grados y hacia afuera, pues muy poquito, ¿no? Pero que con eso era lo suficiente como para llevar una vida diaria razonablemente bien. El problema es que la gente, pues no busca eso, porque además, desafortunadamente, los que alcanzaban esos resultados, la verdad es que eran muy pocos. Entonces, a pesar de que eran como objetivos bastante limitados, a pesar de eso, muy pocas personas llegaban a alcanzar esos objetivos. Y por eso, durante muchos años, la prótesis de hombro fue, podríamos decir, medio satanizada, que te decían, a ver, no sirve de absolutamente nada porque medio te quita el dolor y medio recuperas la función. Entonces, no era un procedimiento que fuera muy recomendado habitualmente. A finales del siglo XX, en la década de los 90, a mediados de los 90, hay un doctor en Francia, que es el doctor Paul Gramont. Actualmente, a Francia se le considera que es como la meca de la cirugía de hombro en el mundo. Y el doctor Paul Gramont lo que hace es diseñar una prótesis que está como diseñada al revés. ¿Qué me refiero con esto? El hombro está compuesto básicamente por dos estructuras de hueso. El húmero, que es nuestro hueso que tenemos aquí, que al final del húmero hay una esfera, que es la cabeza del húmero. Y del otro lado, articula con una copita, con una concavidad que se llama glenoides. Existen muchas razones biomecánicas para hacer esto, pero el doctor Gramont lo que hizo fue diseñar una prótesis que fuera al revés. Donde tenemos la concavidad, ahora tenemos una esfera. Y donde tenemos la esfera, ahora tenemos la concavidad. Por eso se llama prótesis reversa o prótesis de anatomía inversa. Yo creo que sería el nombre más correcto, sin embargo, pues ya le ganó que se llame la prótesis reversa. Y a partir de que se diseña esta prótesis, se ve que los resultados son espectacularmente diferentes. Primero, sí es mucho más predecible que se quite el dolor. Y el dolor prácticamente desaparece después de una cirugía de este tipo. Pero lo más increíble es que la recuperación de los movimientos es completamente diferente. Ahí sí ya alcanzamos una movilidad prácticamente hasta arriba, hacia adelante, hacia un lado. Y lo único que quedaba es que se recuperaba poco el movimiento hacia afuera o hacia adentro, como para rascarnos la espalda. Que eso se llama rotación externa y rotación interna. Pero en los últimos 10, 15 años han empezado a haber modificaciones del diseño original del doctor Gramont a la prótesis reversa. Y a partir de esas modificaciones del diseño, ya no nada más se conserva o se recuperan el hecho de alzar el brazo casi completo, sino que además empiezan a recuperar las rotaciones. Entonces, digamos que ahorita estamos viviendo como un nuevo auge, probablemente en los últimos 10 años de la prótesis de hombro, de la artoplastía de hombro. Porque ahora sí los resultados son mucho más reproducibles, son mucho más predecibles y son mucho más duraderos en el tiempo. Y pues minimizan dolor, que a fin de cuentas yo creo que eso es lo que más nos importa, poder dejar las pastillas y estar sin dolor de hombro. Claro, a final de cuentas, la principal indicación para una prótesis, no importa de qué parte del cuerpo, ya sea de rodilla, de hombro, de cadera, de tobillo, inclusive que ya hay prótesis de tobillo. Pero la principal indicación siempre para una prótesis, para una artroplastía, de cualquiera de las articulaciones, es dolor. O sea, quitar dolor y que ese dolor sea incapacitante. Obviamente no deja de ser importante la recuperación del movimiento, pero como que siempre se ha dado la principal indicación de eliminación del dolor. Entonces ahora, con los diseños que contamos actualmente para el hombro, se elimina el dolor, pero ahora ya tienes una gran recuperación de la función. Claro, porque sí, o sea, la gente que trae mucho dolor y que empieza a tomar fármacos muy fuertes, pues realmente viven una vida sedada. O sea, realmente no traen energía, no traen ganas. Y eso, ¿estoy llorando de dolor o estoy dormido viendo tele? Entonces realmente es una buena alternativa. Pero entonces realmente podríamos decir que, o sea, a pesar de que tiene como 50 años, ya de que se está usando con las nuevas tecnologías, que serán unos 15, 20. Probablemente unos 10 o 15 años, que ya se está utilizando de manera mucho más rutinaria y sobre todo con resultados mucho más predecibles. Y aparte de esto, para la gente que nos escucha, no todos los ortopedistas tienen la capacitación para realizarlas. El doctor Michel Ruiz es uno de los que existen en México que lo pueden hacer. Entonces esto es importante si la gente que nos está escuchando o viendo que digan, yo tengo dolor y soy candidato y esto y lo otro, voy a ir con un mertorista, ojo con eso. Entonces no está tan difundido el entrenamiento. El entrenamiento para poder colocarla. Digo, yo tengo la fortuna de tener un entrenamiento específicamente en cirugía de hombro. Y además también tengo la fortuna de estarme dedicando a esto desde hace 17 años. Y pues como todo, me ha tocado ver el desarrollo. Me ha tocado tener muchos cambios en la manera como yo hago esta cirugía también. Porque uno se va viendo los cambios que se van presentando en la tecnología. Afortunadamente cada vez hay más, aunque comparados con otras articulaciones, hay relativamente pocos cirujanos que realizan esta cirugía. Porque aunque es una cirugía que es muy funcional, técnicamente es muy demandante. Entonces sí se requiere alguien que tenga un entrenamiento específico en este tipo de técnicas para poder tener los resultados que realmente se están buscando sin complicaciones. Y ahí tengo una pregunta. Bueno, para empezar, ¿por qué le ponen reemplazo? Reemplazo de hombro, reemplazo de rodilla, reemplazo de cadera. ¿Por qué no le llaman cirugía de hombro? O sea, ¿por qué utilizar la palabra reemplazo? Que eso yo creo que para empezar genera pánico en la gente. Sí, y tienes toda la razón. A final de cuentas las palabras importan. Entonces se le pone reemplazo porque casi todos los pacientes que requieren este tipo de cirugía ya tienen un desgaste muy importante del cartílago y tienen casi todos deformidades de hueso muy importantes. Entonces una manera como gráfica de describir qué es lo que se hace es reemplazar esa anatomía con la que nacemos por algo artificial que al mismo tiempo está recreando nuevamente la anatomía con la que nacemos, aunque sea de materiales artificiales. Pero tienes toda la razón. O sea, el término reemplazo siempre crea un poquito de, no sé si de rechazo, pero sí un poco de incertidumbre de hoy es una cirugía que es como muy invasiva y lo es. Y precisamente por eso es que hay que acercarse con alguien que tenga mucha experiencia en cualquier tipo de cirugía de reemplazo, no importa que sea de hombro, pero de cualquier otra de la cadera, de la rodilla, porque es una cirugía que te puede cambiar la vida para bien y para no también en caso de que no sea practicada de la manera adecuada. Y ahí tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el reemplazo de hombro y cuando arreglan el manguito rotador? ¿Hay algunas diferencias? ¿Cuándo es uno? ¿Cuándo es el otro? Hay muchas. El manguito rotador cuando se arregla, el manguito rotador son cuatro tendones que se encuentran alrededor del hombro, alrededor de la cabeza del húmero y son cuatro tendones. En la parte de adelante tenemos el músculo más grande o el tendón, músculo con tendón más grande que se llama subescapular. Luego en la parte de arriba y un poco más para atrás se encuentra el tendón con su respectivo músculo que se llama supraespinoso. Luego un poco más atrás y por debajo del supraespinoso se encuentra otro que se llama el infraespinoso. Y hasta abajo, que es el menos conocido de todos, un músculo con tendón que se llama redondo menor. Esos tendones lo que hacen es que ayudan a mover el hombro tanto para arriba, hacia un lado y hacia los lados, hacia afuera y hacia adentro. Y funcionan muy bien siempre y cuando haya una articulación que no tenga daño, que el cartílago esté prácticamente sano y que no haya una deformidad de hueso. Los pacientes que tienen problemas de desgaste del hombro, además de tener un desgaste de hueso y del cartílago con deformidad del hueso, un gran porcentaje además tienen lesiones del manguito de los rotadores. Entonces aquí no se sustituye una por otra, sino que se pueden tener lesiones del manguito de rotador solitas, sin necesidad de tener daño del hueso y del cartílago. Y ahí se puede hacer una cirugía artroscópica, es decir, una cirugía de pequeña invasión con heridas muy pequeñitas, asistida con una cámara de video, que es una cirugía artroscópica, para poder reparar el tendón del manguito de los rotadores. O ya en casos muy extremos donde además de una lesión del manguito de los rotadores, hay una deformidad del hueso con un desgaste del cartílago muy importante, y en esos casos sí hay que pensar en realizar una prótesis. Ahorita ya más o menos lo explicó, pero todavía me aparecen opciones, la diferencia entre prótesis de hombro anatómica y luego la invertida, y luego hay otro que sale que es parcial. Entonces ya me están manejando ahí tres diferentes tipos de cirugía, que parece ser que actualmente las tres están disponibles. Entonces, ¿cómo sé cuál sería yo candidato? ¿Cuál me conviene? ¿Yo lo decido? ¿Lo decide el doctor? ¿Lo decidimos juntos? ¿Nos podría aclarar todo eso, por favor? Claro. El tipo de prótesis que requiere un paciente, generalmente lo decide el cirujano con base en lo que está viendo en los estudios de imagen, que eso ahí se incluye en radiografías, tomografía y o resonancia magnética, junto con la exploración del paciente. La prótesis anatómica, como su nombre lo dice, es la prótesis, la original, donde se sustituye la anatomía, es decir, seguimos teniendo del lado de la concavidad, del lado de la glenoides, una concavidad, y ahí podemos poner un plástico, que nada más lo que hace es recubrir esa superficie cóncava, y del lado del húmero se sigue poniendo algo que semeja una esfera, ¿no? Para poder colocar una prótesis de este tipo, se requiere que haya un desgaste del cartílago muy importante, con deformidad del hueso, pero lo más importante es que el manguito de los rotadores está sin lesión, todavía existe. Entonces, los pacientes que tienen un desgaste muy importante, pero el manguito de los rotadores todavía está íntegro, esos pacientes son los candidatos para poner una prótesis anatómica. Desafortunadamente, es un porcentaje relativamente bajo de los pacientes que requieren una prótesis. Estamos hablando, actualmente en mi práctica, los pacientes que son candidatos a este tipo de prótesis anatómica, entre paréntesis y dicho sea de paso, para mí sigue siendo la mejor opción, porque sigue recreando la manera en cómo nace o cómo está diseñada nuestra anatomía desde el punto de vista biológico. Desafortunadamente, es bajo. Estamos hablando que más o menos un 20% de los pacientes que opero para una prótesis de hombro son candidatos para una prótesis anatómica. El 80%, que estamos hablando, cuatro de cada cinco pacientes que llegan a mi práctica, que requieren una prótesis de hombro, no nada más tienen una deformidad de hueso y de cartílago con su respectivo desgaste, sino además ya tienen una lesión del manguito de los rotadores que por sus características ya no es posible reparar. Entonces, en ese tipo de pacientes es necesario poner una prótesis reversa, de anatomía inversa. Ahora, la prótesis anatómica se puede poner únicamente en la esfera del húmero o se puede poner la esfera y del otro lado de la glenoides está este recubrimiento de la glenoides. Cuando se ponen los dos, se llama prótesis total. Cuando nada más se pone la del lado del húmero, eso se llama prótesis parcial. Aquí, para la gente que nos escucha y no nos está viendo, lo que el doctor está explicando es de que la prótesis, que va en forma de esfera, va en el lado del brazo. Del húmero, exactamente. Y la parte que se recibe estaría dentro de lo que sería el cuerpo, así como las Barbies o los Ken. Básicamente, eso sería. Y la forma invertida sería que estuviera el hoyo en el brazo de la Barbie o del Ken y la salida estaría en el cuerpo. Entonces, básicamente, si agarran una Barbie o una Ken y le jalan un brazo, ahí estaría la explicación en lo que sería eso. Lo imparcial sería que cuando se usan las dos partes o solo se usa una. ¿Sí? Correcto, correcto. Excelente. Tú sí la entendí muy bien. Gracias. Sí, sí, sí. Por lo que estoy entendiendo, lo que comentó, la anatómica o la que semeja más a la forma que ya tenemos en el cuerpo es cuando los ligamentos del hombro están funcionando, que son los que hacen que rote y que tenga esa movilidad. Si están en buen estado, podemos utilizar la prótesis anatómica porque esos ligamentos van a seguir haciendo su función, que es en lo que la prótesis en sí a lo mejor no le da al 100 en movilidad. Correcto. Si esos tendones están ya en mal estado, entonces se recomendaría la invertida porque así la invertida me va a permitir seguir con mi movilidad. Correcto, correcto. Perfecto, lo entendiste perfecto. Pues lo explicó muy bien, doctor. Muchas gracias. ¿Y el tiempo quirúrgico, doctor, de la operación? Cuando le están haciendo a uno la cirugía de hombro, de reemplazo de hombro, ¿el tiempo quirúrgico aproximado cómo es, más o menos? Se calcula que el tiempo promedio, siempre y cuando sea realizada la cirugía por un especialista en cirugía de hombro, es de aproximadamente hora y media. Actualmente, en mi práctica personal, si vamos a colocar una prótesis anatómica, nuestro tiempo promedio se encuentra alrededor de los 45, 50 minutos y una prótesis reversa, la estamos realizando más o menos en una hora, 15 minutos o una hora y cuarto. Pero es bien aceptado que el tiempo promedio de una cirugía de este tipo es alrededor de una hora y media. Y una vez que ya te pones la prótesis, ¿cuánto tiempo te va a durar más o menos? Varía, varía mucho. Sin embargo, una prótesis anatómica, yo tengo pacientes que los operé desde hace 15, 16 años y afortunadamente su prótesis ahí sigue sin ningún problema y de prótesis reversa es un poquito menos predecible cuánto tiempo va a durar, sobre todo porque es una prótesis que llevo menos tiempo colocándose, pero se calcula que una prótesis reversa debe tener una, se le llama sobrevida, debe tener una sobrevida más o menos igual de unos 20 años. Entonces, para la gente que nos escucha, hay alternativas para el dolor. Correcto. ¿Cómo sé yo que soy un candidato para este tipo de cirugía, doctor? Primero que nada es la clínica, ¿no? Entonces son pacientes que empiezan a tener un dolor progresivo en el tiempo, es decir, que empiezan con una pequeña molestia, pero ese dolor va progresando en el tiempo, que a veces pueden ser meses y en algunos casos pueden ser años, ¿no? El dolor va progresando de tal manera que llega un momento que ya llega a incapacitar inclusive para las actividades de la vida diaria, ¿no? Incapacita inclusive para levantar el brazo y poder bañarnos, en algunos casos para poder comer, en algunos casos para poder vestirse. Ya empieza a ser muy limitante en muchos aspectos para la vida diaria. A diferencia del manguito rotador, cuando hay una lesión pura del manguito rotador, el dolor es mucho más en la noche. Cuando un paciente requiere una prótesis de hombro, el dolor es constante. No importa la hora del día, todo el tiempo está doliendo. Sin embargo, cuando uno está en reposo y no está moviendo tanto el brazo, el dolor es bastante tolerable. El problema es cuando una persona trata de mover el hombro. Ahí es cuando el dolor se incrementa de manera muy importante y llega a hacerse muy incapacitante en algunas ocasiones, desafortunadamente. Y después, cuando ya acuden con un especialista, seguramente les pedirá algunos estudios de imagen que incluirá inicialmente radiografías. Y desde la radiografía ya nos podemos dar cuenta cuando un paciente es candidato o puede ser candidato o no a una prótesis de hombro. Estamos hablando de que el dolor se genera porque está ya rozando hueso con hueso, ¿no? Correcto. Ya no hay cartílago, que el cartílago es este tejido que recubra los huesos y que permite un movimiento libre de fricción. Ese cartílago desaparece y ya empieza a haber, como bien lo comentas, un rozo, una fricción de dos superficies de hueso desprovistas de cartílago. Y en ese momento el dolor cada vez se va haciendo más intenso. ¿Y esas infiltraciones que hacen de ácido hialurónico o algún otro producto para amortiguar? ¿Eso no es viable en esos casos? Es igual que en la rodilla, que en la cadera, que en el tobillo o que en el codo. Son muy buenas alternativas siempre y cuando se cumplan dos principios. Uno, que no haya deformidad de hueso. Y la segunda es que el desgaste del cartílago no se encuentre tan avanzado. Ya puede haber desgaste de cartílago, pero el desgaste de cartílago debe ser de leve a moderado, podríamos colocarlo así. Cuando el desgaste del cartílago ya es de moderado intenso, ya no es una buena idea proponer este tipo de infiltraciones. ¿Y cómo llega el cartílago a tener ese desgaste tan fuerte como para desaparecer del hombro? La persona tuvo que haber nadado todo el océano o se fue de aquí a Europa o qué. Pues no, desafortunadamente no hay como una sola razón para explicar por qué en algunas personas puede haber un desgaste tan importante y en otras no. Se propone muchos factores de riesgo. Una puede ser predisposición genética, es decir, ya hay algunas personas que tienen alguna predisposición genética a tener un desgaste prematuro o al menos más temprano del cartílago. También, ¿a qué se dedica o a qué se dedicó una persona durante un lapso muy importante de su vida? El ser humano es la única especie animal que constantemente estamos haciendo movimientos por arriba de la cabeza. Entonces, aunque los podemos hacer, pues el cuerpo no está diseñado para hacerlos de forma constante y hacerlos de forma repetitiva durante largos periodos de tiempo. Entonces, las personas que utilizan mucho sus brazos para las actividades de trabajo o inclusive actividades deportivas, también tienen cierto riesgo de tener un desgaste prematuro de la articulación. La alimentación definitivamente, si no cuidamos lo que comemos, eso también definitivamente es un factor de riesgo para tener un desgaste prematuro. Y algunos hábitos, ¿no? El fumar también se ha propuesto que puede predisponerte a una lesión del manguito de los rotadores y si tienes una lesión del manguito de los rotadores, eso también te predispone a tener un desgaste prematuro del cartílago. Vale, ya vamos como 50, 60 episodios y en todos los episodios, todos los doctores te dicen que no debes de fumar. Se me hace que hay algo de cierto en eso. Ya estoy empezando a creerlo. Ya hay que sospecharlo, hay que sospecharlo, sí. Ya sospecho que a lo mejor el cigarro es malo para la salud. Puede ser, puede ser. Lo escucho repetidamente. Mucha gente lo está diciendo a lo mejor, sospecho. No sé, no sé si la gente ya está enterada de eso. Y después de la operación, doctor, la recuperación, ¿cómo es el proceso? ¿Dura mucho? ¿Necesito ir con un rehabilitador? ¿Cómo está el rollo? Sí, actualmente les propongo a mis pacientes que pueden iniciar la rehabilitación en la comodidad de su casa. Sí hay algunos pacientes que prefieren ir a un lugar de rehabilitación con terapeutas profesionales para que los supervisen. Sin embargo, las primeras tres semanas de una prótesis, generalmente yo les recomiendo a mis pacientes que lo hagan en la comodidad de su casa. Les dejamos algunos movimientos, que son algunos movimientos muy leves. Empezamos haciendo movimientos acostados, ayudándose de un travesaño para ir recuperando el movimiento de forma paulatina. Y después de las tres semanas, lo cito nuevamente en mi consultorio, o en algunos casos de pacientes que vienen de fuera de la Ciudad de México o en algunos casos fuera del país, hacemos una videoconsulta también para poder decidir si pueden o quieren continuar con el programa de rehabilitación en casa o prefieren ir a una clínica de rehabilitación a estar más supervisados. En cualquiera de los dos casos, yo creo que los resultados son muy buenos y depende mucho de lo que el paciente desea para alcanzar esos objetivos. Yo creo que el ir a una clínica de rehabilitación definitivamente tiene ventajas, hacerlo solos en casa, pero también estoy consciente que hay algunos pacientes que por condiciones personales, por condiciones familiares, por condiciones a veces económicas, les resulta no tan fácil ir a una clínica de rehabilitación. Pero cualquiera de las dos opciones se obtienen muy buenos resultados. Y este tipo de cirugía por lo general lo cubre el seguro, ¿sabe? Sí, la mayor parte de los seguros, no, de hecho todos los seguros lo cubren. Y ya que estamos tocando de este tema de los reemplazos o las nuevas prótesis, también por ahí leí, ahí sí igual, no sé si está muy de moda, ¿es nueva, es algo poco común o cómo está la onda? Sin adentrarnos mucho en el tema, ¿qué se hace el reemplazo de tobillo? El reemplazo del tobillo es también una cirugía que cada vez se está haciendo con más frecuencia. El tobillo, a diferencia del hombro, sí es una prótesis que ha costado mucho más trabajo tener diseños que sean durables en el tiempo. Entonces, en comparación con la rodilla, con la cadera y definitivamente también con el hombro, la prótesis de tobillo es una prótesis que menos gente hace todavía y sobre todo en muchos países todavía hay muy poca variedad con respecto al tipo de prótesis que se tiene. Se requiere definitivamente un entrenamiento muy importante en cirugía de pie y tobillo para poder colocarla y no todo el mundo lo tiene. Y es el mismo principio, ¿no? Correcto, correcto. Es exactamente igual. Aquí otra pregunta que yo creo que es una de las más importantes. Si yo creo que soy candidato, ¿cómo puedo saber que mi ortopedista sí está calificado para poder hacer la cirugía de reemplazo de hombro? Yo creo que ahorita estamos viviendo en una época en que se tiene gran acceso a información de internet. Entonces, uno yo creo que puede revisar los sitios web de cada uno de los cirujanos que le han recomendado o de los que ha escuchado, de los que le llega a veces la publicidad por medio de internet y ver cuál es la formación de cada cirujano, ver dónde hizo la especialidad, ver qué formación tiene con respecto a posgrados después de la especialidad, a qué ha dedicado su vida profesional después de haber terminado su especialidad y sus programas de entrenamiento de alta especialidad, ver si ha publicado en revistas científicas trabajos al respecto, si pertenece a sociedades médicas y científicas que estén relacionadas con el tema. En fin, yo creo que hay mucha manera de validar la formación del especialista, pero al final de cuentas es el feeling, ¿no? Es el feeling que tenga un paciente con respecto a su médico, hacer ese clic como cualquier otra relación humana, la relación médico-paciente es una relación de empatía, es una relación de confianza y debe ser una relación de comunicación. Entonces, aunque afortunadamente las videoconsultas y la telemedicina han acercado las distancias, a veces el hecho de ver a alguien a través de una pantalla no hace que sea tan fácil crear un vínculo, a diferencia de que cuando uno va al consultorio de ese cirujano y ya lo ve en la vida real para ver si como paciente, si me está escuchando, si realmente cuánto interés me está demostrando como paciente, qué tanta empatía tiene con respecto a mi dolor o a mis quejas, a mis problemas que me está significando el motivo de consulta, ver todas las opciones que me ofrece, porque eso creo que también es muy importante como especialistas. No debemos estar casados nada más con una opción. Siempre hay muchas opciones de poder ofrecer soluciones a un problema de salud de un paciente. Y ahorita, otro tema que no estaba programado platicar, pero se me está viniendo a la mente, ¿cómo va eso lo de impresión 3D de prótesis? A lo mejor ahorita con esto del hombro que está todo tan boom, ¿qué nos puede platicar? Tengo varios hobbies dentro de la medicina y tengo dos hobbies actualmente. Uno de mis hobbies es la impresión 3D. En la impresión 3D lo que hacemos es que tenemos una tomografía. Eso sí es forzoso. Se necesita una tomografía porque con la tomografía es como se puede hacer la impresión tridimensional. No se puede hacer a partir de una radiografía y tampoco se puede hacer a partir de una resonancia magnética. Entonces, lo que hacemos es que tenemos una tomografía de un paciente y a partir de esa tomografía lo que hacemos es aislar los huesos de ese paciente y a través de una impresora tridimensional, lo que hacemos es recrear un modelo que es una réplica exacta de cómo se encuentran los huesos de ese paciente. Y ya que tenemos una réplica exacta de los huesos de ese paciente, podemos planificar mucho mejor la cirugía porque sabemos exactamente cómo la tenemos que abordar. A partir del 2020, lo que yo he empezado a hacer y tengo la fortuna de haber sido invitado a un grupo mundial para poder trabajar en esto, es algo que se llama asistencia holográfica. Entonces, Microsoft hace algunos años diseñó un casco con un visor especial que se llama HoloLens. Ese HoloLens que actualmente estamos en el HoloLens 2, que es con el que yo trabajo, lo que hace es recrear, bueno, más bien proyectar unos hologramas que se pueden poner sobre la anatomía del paciente y son hologramas de la anatomía exacta, también son réplicas del paciente. Y yo lo que estoy haciendo es utilizando esos HoloLens. Los invito a que sigan mi canal de YouTube y mi sitio web porque ahí tengo algunos videos de cómo utilizo mi HoloLens 2 para la cirugía de hombro, para prótesis de hombro. Entonces, lo que hacemos es que teniendo estos modelos holográficos los sobreponemos sobre el paciente, podemos tener una mucho mejor idea de cómo realizar nuestra cirugía de una manera mucho más precisa y mucho más predecible y reproducible. ¡Guau! No, pues está súper padre eso, doctor. Y la otra parte de la impresión 3D, la gente que a lo mejor los modelos que existen de prótesis, también leí por ahí, que ya están en Alemania, de un modelo 3D, están ya imprimiendo la prótesis diseñada especialmente para el tamaño de la persona. ¿Cómo está? ¿Cómo va ese movimiento? De hecho, yo tengo la fortuna, soy el único cirujano en Latinoamérica hasta el momento que ha puesto dos prótesis personalizadas de hombro. ¡Guau! Así se llama prótesis personalizada. Entonces, lo que se trata es que son pacientes que desafortunadamente tienen defectos del hueso tan grandes que no se pueden reconstruir con prótesis convencionales. Entonces, lo que se tiene que hacer es recrear o tratar de hacer un diseño ad hoc, apropiado, para ese paciente en particular. Y con base en los defectos de hueso se puede diseñar una prótesis únicamente para ese paciente. Tiene la gran ventaja de que es una prótesis específica para ese paciente, pero sí tengo que decir que es una prótesis que sigue siendo muy cara. Me imagino. Porque requiere un gran uso de tecnología. Se requiere también un equipo muy, muy, muy especializado para poder maquinarla. Entonces, aunque sí existe ya la tecnología en varios países de Latinoamérica, sigue siendo muy poco utilizada porque el costo en estos casos sí es bastante alto. Pero supongo que ese es muy específico para pacientes. Digamos que si alguien trae el hombro y trae el dolor y está... Volvamos al ejemplo, ¿no? Del brazo del Kent o la Barbie. Y está ahí y lo trae flojo y flojo y está la cabeza dándole y dándole al hueco donde va el hombro. Llega un momento en que lo puede hacer tan grande, tan ancho, tan deforme que llegas con una prótesis normal y ya no le va a caber a la Barbie. O sea, ya le tienes que poner el brazo del He-Man o algo así. Bueno, un día yo... Es un símil muy bueno el que hiciste. Yo te puedo decir que hago más o menos entre 50 y 60 prótesis de hombro al año y pues llevo al menos 15 años haciendo estas cirugías. Entonces, estamos hablando que llevo ya un buen número de prótesis y a pesar de todo ese número tan grande de prótesis que llevo operadas, solamente dos pacientes de todo ese universo han requerido que se le haga una prótesis a su medida. Afortunadamente, son casos bastante infrecuentes que requieran este tipo de procedimientos. ¿Y fue el caso ese de que el paciente por el daño o a qué se debió? En los dos casos de los pacientes ya tenían prótesis de hombro previas antes de llegar conmigo que tuvieron desgaste muy importante, tuvieron erosión de hueso que al momento de retirar la prótesis que les había colocado inicialmente dejaron defectos muy, muy grandes que no era posible recurrir con prótesis convencionales. Pero así que de primera instancia pensemos en que un paciente requiere una prótesis hecha a ese paciente en particular, afortunadamente no es el caso. Pero esperemos que eventualmente disminuyan los costos y para allá vayamos. No, ordenenme una prótesis de tobillo y una prótesis de hombro de una vez y quítenme la grasa de la panza. Claro, la tecnología va en ese sentido a hacerla cada vez más accesible a la mayor parte de la población y haciéndola mucho más accesible, eso también hace que los costos sean mucho menores. Cuando lo mandan a imprimir, ¿lo traen desde Europa a Estados Unidos o ya en México se está fabricando también? Hasta el momento tiene que venir de Estados Unidos. Actualmente estoy involucrado en un proyecto con una compañía que tiene su base aquí en México ya, en Hermosillo, Sonora, donde ya se va a poder tener la capacidad de manufactura de estos implantes en México. Excelente. Pues hay algo que le gustaría agregar, doctor. Pues nada, primero agradecerte la oportunidad de compartir esta experiencia contigo, con el auditorio. Lo más importante es no dejar pasar una molestia, por mínima que sea. El dolor constante no es normal y el dolor que cada vez va limitando más para las actividades de la vida diaria, pues todavía menos lo es. Entonces, sí invitaría a los pacientes, a las personas que tienen cualquier tipo de estos síntomas, buscar una atención médica especializada, oportuna, para evitar que lleguemos a procedimientos procedimientos que en algunas ocasiones es necesario que sean bastante invasivos. Pues muchas gracias, doctor, por su tiempo. Estuvo excelente la información y pues para la gente que nos escucha, recuerden que si ya traen algún tipo de prótesis, ya sea de hombro, rodilla, cadera, de lo que sea, y después de la operación sigue el dolor, no lo dejen, regresen inmediatamente con su doctor para evitar tener que hacerles una prótesis personalizada porque generaron un daño mayor. Y por último, doctor, ¿cómo lo encuentran? Si visitas la Ciudad de México y necesitas hospedaje, transportación o guía de actividades, visita nuestra página web en la sección de servicios donde encontrarás las mejores opciones que la Ciudad de México tiene para ti. Visita el link en la descripción. Y por último, doctor, ¿cómo lo encuentran? Me encuentran en mi sitio web que es www.drmichelruiz.com Se escribe D-R-M-I-C-H-E-W www.drmichelruiz.com En Instagram me pueden encontrar también como Dr. Michelle Ruiz. En Facebook me pueden encontrar como Dr. Michelle Ruiz Alta Especialidad. En mi canal de YouTube me pueden encontrar también como Dr. Michelle Ruiz y en LinkedIn me pueden encontrar como Michelle Ruiz. Entonces, soy fácilmente localizable. Pero muchas gracias por su tiempo, doctor. No, al contrario. Muchísimas gracias por la oportunidad. Cuídate mucho. Después de mi plática con el Dr. Michelle, puedo concluir que los avances tecnológicos en el área de ortopedia cada día están ofreciendo a los pacientes más alternativas para eliminar el dolor y recobrar la movilidad. Es muy importante que antes de cualquier procedimiento te asegures de que el cirujano ortopedista al que estás consultando en verdad esté actualizado en el tema de tu interés ya que esto incrementará la probabilidad de que obtengas los resultados esperados. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales. Gracias por ver el video.